Muy buenas otra vez. Bueno, quería comentar que se me olvidó en el vídeo que al no... al estar ya aclimatada a la zona, al estar junto a mis plantas adultas, la voy a dejar en el mismo... en la misma zona. Sin meterla en el invernadero ni nada. En el mismo plato y en la misma zona que mis plantas adultas. Como podemos ver por aquí, para ver si podemos ver, tenemos 27 grados. Humedad bastante al tener aquí esta fuentecita. Bueno, y quería también que me comentarais sobre el cambio de color que está recibiendo minepente, por el sol directo que le da a primeras horas de la mañana. A ver si alguno me sabe responder si es... malo para la planta o... la afecta en su desarrollo o simplemente un cambio de coloración en defensa al sol. Bueno... Eso es todo. Saludos.